Estés donde estés, lo que quieras hacer, aquí yo estaré, luchando Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, mi corazón Ocean's apart, day after day, and I slowly go on the same I hear your voice, all the light, but it doesn't stop the pain Siento que poco a poco, esto me vuelve loco Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, mi corazón Mar de distancia entre los dos, yo empiezo a enloquecer Esas llamadas y tu voz, yo ya no sé lo que hacer Oh, can't you see it, baby, you've got me going crazy Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, no importa el dolor, no importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, mi corazón No importa el dolor, no importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré I can't believe it, baby, you've got me crazy Wherever you go, whatever you do, I've been waiting, I've been waiting for you Altyazı M.K.